Se recomiendan mucho para las personas que tienen algún problema emocional y necesitan de compañía y amor puro y sincero. El perro, el mejor amigo del hombre. Todos hemos escuchado esta frase, que el perro es el mejor amigo del hombre. Estos hermosos animalitos son únicos e impactan nuestras vidas con su presencia, su ternura e inocencia. También con sus ocurrencias. Hoy te platicamos por qué se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Lealtad y fidelidad. Los perritos, en un sinifín de ocasiones, han demostrado ser un ser que es protector, fiel, amistoso, pero sobre todo muy leal. Se han documentado casos en los que los perritos han salvado la vida de su humano e incluso la han dado por él. ¿Qué te parece esto? Fiel compañía Con un perrito, nunca estarás solo. Él siempre amará pasar todo su tiempo, si le es posible, contigo, en la actividad que quieras. Solo estar en el sillón viendo TV, dar un paseo, si te ve comer o si juegan en el jardín. Siempre estará contigo en cualquier momento. Son unos excelentes compañeros. Se recomiendan mucho para las personas que tienen algún problema emocional y necesitan de compañía y amor puro y sincero. Perritos en la salud. Derivado de esto que te contamos, los perritos han sido motivo de estudios, pues es impresionante la manera en que su empatía y su personalidad se acercan tanto a nosotros, tan solo para darnos amor. Tanto así que actualmente están dentro de muchas terapias en las que su acompañamiento es clave para ayudar a otros humanos. Ayudan a mejorar la movilidad, ayudan a personas invidentes e incluso en ciertas enfermedades son capaces de darse cuenta cuando el paciente está a punto de tener alguna crisis y su ayuda es fundamental para los pacientes en estos casos. Tener un perrito en casa y que éste conviva con nuestros pequeños genera muchas ganancias en la personalidad de los niños. Ayuda a desarrollar responsabilidad al cuidarlos o alimentarlos, así como darles un baño es todo un festín para los pequeñitos y a la vez se cuida la higiene de los perritos. Nuestros pequeños, además de cuidar de los perritos, también los ayuda a desarrollar emociones importantes como la empatía, el respeto y la compasión. Con el tiempo, esto se convierte en valores fundamentales que siempre tendrán en su corazón. Los perritos, más que una responsabilidad, son una fuente de apoyo emocional en nuestras vidas, ya sea que tengamos una familia o si son nuestra única compañía. Sí, es nuestro mejor y más fiel amigo. La pérdida de los mismos puede llegar a impactar enormemente, pues son parte de nuestra familia. ¿Qué opinas? ¿Te gustan los perritos? Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.